Bueno, las chicas, como bien te dije, son tejedoras y tejen todo para prematuros, o sea, panceritos, escarpines, y después tenemos costurera también, tenemos una costurera que está full, y ella coser ranitas, gorritos, baberos, mantitas, todo eso. Entonces, empezamos para prematuros, y después se fue dando, que acá el hospital también necesitaban algunas cosas, así que también las chicas están cosiendo y tejiendo algunas cositas un poquito más grandes, y llevamos al hospital, o a quien necesite, o sea, el que nos venga a pedir, obviamente que un juego le vamos a armar. ¿Solamente ropa para prematuros o recién nacidos? Sí, sí, solamente, hasta ahí llegamos, no nos animamos más. ¿Cuál es el destino de esa ropita que realizan ustedes? Bueno, nosotros empezamos para los prematuros, y la primera vez que llevamos, ya como tejedoras y costureras solidarias de las rosas, llevamos al Neonatología del Hospital Español. Y la jefa de Neonatología del Español también es la jefa del Centenario, así que bueno, ya después llevamos ahí, y después se hizo la cadena, entonces ahora llevamos al voluntariado del Roque Sáenz Peña, que también tienen Neonatología, las chicas, y al voluntariado de la Maternidad Martín. Llevamos una vez a cada lado, cada dos o tres meses más o menos, hacemos una entrega. Bueno, días atrás se pudo ver en las redes sociales, en Estados, en Instagram, de la necesidad que tenían de botones. Bueno, y la pregunta viene, ¿de dónde sacan los insumos ustedes para realizar toda esta ropa? Bueno, a nosotros siempre, y muy solidariamente, el senador Cornaglia nos ha dado algunos subsidios, y con eso compramos lo más caro, que es la lana, porque es una lana superbebé, una lana especial para prematuros y para recién nacidos. Y después vamos comprando lo que nos falta, pero ahora nos está quedando poquito dinero, y en esta oportunidad tuvimos que pagar comisionista para mandar al voluntariado, entonces nos están faltando botones chiquitos, pequeños, nos están faltando algunos galones para adornar, si alguien tiene alguna tela, telita, retazo de algodón, también va a ser bien recibido, y los elásticos para los... que ya me dijiste antes, no me acuerdo el nombre, las ranitas. Bueno, digo, a la hora de los trozos de tela, de los retazos, no significa que tengan que ser de gran tamaño, porque ustedes realizan ropa chiquita. No, no, todo chiquito, o sea, lo más grande que las chicas cosen es las mantillas, las mantas de 60 por 60, y las ranitas y todo de bebé recién nacido, o sea que no es muy grande el retazo que tiene que ser. ¿Quién es conforme en este grupo, Eliana? Bueno, Griselda Bustamante, Silvia Meinero, Susana Riva, Erika Rosa, que ahora está ocupada con otra función, así que está un poco alejada, pero es presente, Viviana Fogliato, y Susana Donatucci, y yo, que no coso, no tejo nada. Pero bueno, esa intención del grupo siempre está, bueno, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué sensaciones? Digo, a la hora de hacer una entrega, a la hora de saber dónde va destinado todo eso que ustedes hacen con tanto amor. Y nosotros es muy placentero, porque aparte las chicas de los voluntariados siempre agradecen muchísimo, porque es mucha la necesidad que hay, entonces, viste, para nosotros es un placer, y nos gustaría seguir haciéndolo. Así que bueno, vamos a ver si podemos contar, o sea, de igual manera, aparte, además de que el senador nos ha ayudado siempre, siempre nosotros se había que comprar algo extra, y nosotros entre todas comprábamos. Pero viste que ahora está todo tan caro, que por eso decidimos hacer esta campaña de pedido, para poder seguir haciéndolo. Eliana, bueno, ¿qué es lo que están necesitando, básicamente, y cómo tienen que hacer aquella gente, o aquella industria, aquel comercio que pueda hacer esta donación? Bueno, necesitamos botones pequeños, los elásticos para las ranitas, algunos galones, cintas, cinta bies, y si alguno tiene algún retazo de tela, siempre que sea de algodón, se va a ser bien recibido. Si quieren, ponemos mi teléfono, si me quieren llamar, nosotros lo vamos a buscar, 3471-338876, y si no, tenemos un Facebook, Tejedoras y Costureras Solidarias Las Rosas, ahí pueden ingresar y pueden poner, yo dono, o vengan a buscar, o bueno, o llaman a cualquiera de las otras chicas, y nosotros vamos a buscarlo. Si hay alguna persona que quiera sumarse a este grupo, ¿lo puede hacer? Sí, por supuesto, todos son bienvenidos, todos.